Música Alabamos y bendecimos su nombre y estamos muy agradecidos de las bondades del Señor. Como siempre digo, hemos adorado el nombre de Cristo, hemos cantado al Señor, le hemos hablado a Él. Ahora vamos a escuchar su palabra, esperando que Él nos hable a nosotros. El menor de los dos hijos se cansó de estar en casa. Impaciente por el gobierno paterno, emprende la aventura de hacer su propia vida lejos de ellos. De repente, la vida tranquila, apacible y segura de su familia no lo llenaba, ni tampoco las estrechas y polvorientas calles de su pueblo le emocionaba. Quería experimentar con nuevas vivencias, conocer gente que Él consideraba interesantes, amistades importantes de clase y de sociedad. Todo eso no se lo podía dar ni su familia, ni tampoco su pequeño pueblo. Después de provocar una crisis familiar, lleno de rabia, de resentimientos, empacó y un día, sin despedirse de nadie, se fue con la intención de no volver jamás. Lleno de ilusiones, ante las expectativas que genera vivir como siempre había soñado, estaba seguro de que le iría bien. Joven, apuesto, con dinero, pronto comenzó a experimentar lo anhelado, de fiestas en fiestas, nuevas y encantadoras amistades, noches largas, días cortos, bonches y glamour, risas sin lágrimas, placer sin control, por fin estaba haciendo lo que siempre quiso hacer y aquel espíritu aventurero encontró plena satisfacción sin ningún tipo de señalamientos. Un día, el dinero le faltó y junto con él, también se fueron los amigos, los amores y el placer entonces dio paso a la soledad, a la traición y al dolor. Solo, abandonado y anónimo, tiene que abrirse paso con la sola compañía de su sombra. Su mundo, su micro universo, como castillo de naipes, se desplomó. Las eternas juergas, la esplendidez del yo pago, las risas que provocaban sus historias y la etiqueta vía IP de su presencia, solo se pueden ver de lejos merodeando por los pasillos de su memoria. Ahora, con una conciencia que lo agobia por primera vez en mucho tiempo, piensa en papá y en la familia que había dejado de querer. Esta es la historia de lo que a él le sucedió después. Vayamos a nuestras Biblias y leamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, capítulo 15, versículos del 17 al 24. Y yo creo que todos ya estamos familiarizados con la porción que vamos a leer. Lucas, capítulo 15, versículos 17 al 24. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros o trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de los trabajadores tuyos y levantándose fue a su Padre y cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio y sintió compasión por él y le dijo, cuando le llegó, sintió compasión por él, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies y traed el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. El Señor bendiga su palabra. Este pasaje a mi modo de ver y creo que es muy claro muestra evidencias de un verdadero arrepentimiento. Esta es una de las parábolas más amadas de todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 15 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, contiene tres parábolas, una seguida de la otra, que tienen más o menos la misma estructura. En el capítulo 15 versículos del 1 al 7 encontramos la parábola de la oveja perdida. En el versículo 8 al 10 la parábola de la moneda perdida y del 11 hasta el final del capítulo en el versículo 32 encontramos la parábola del hijo perdido. Y estas parábolas tienen la misma estructura, algo que se posee la pérdida, reencuentro y el gozo de tener lo que se había perdido. En las tres parábolas es la misma estructura, la misma línea narrativa o argumentativa. Y aquí, en esta parábola que la conocemos como parábola del hijo pródigo, deberíamos llamarle, como dicen algunos autores, la parábola del padre amoroso. El gran protagonista de este texto es precisamente el padre. El padre que recibe al hijo incondicionalmente. El padre que tiene su gobierno en su casa pero que el hijo se revela contra ese gobierno. Obviamente aquí en el pasaje no se da los detalles de la familia pero parece ser, no es algo que dice el texto pero parece ser que esta es una familia monoparental donde solamente está el padre, la madre no se menciona. Y normalmente en las familias cuando uno de los dos padres faltan, el hijo mayor de manera inconsciente o consciente pasa a ocupar el lugar de esa parte, de ese cónyuge, de ese padre o de esa madre que falta. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros vemos al hijo mayor reclamando y sintiéndose mal porque su hermano estaba siendo recibido de la manera en que fue recibido. Dice el versículo 25 y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar, salió el padre y le rogara que entrara pero él les dijo padre mira por tantos años te he servido nunca te eres obedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. No sabemos si el argumento de este muchacho es verdad pero qué muchacho va a pasar la vida trabajando y no va a tomar un tiempo para esparcirse a menos que le hayan puesto sobre sus hombros una gran responsabilidad a la falta de uno de los padres. Normalmente esto pasa pero estos son simplemente inferencias que nosotros hacemos. Lo cierto es que encontramos dos polos opuestos un hijo responsable excesivamente trabajador y otro despreocupado e irresponsable. Ese irresponsable un día decide irse de la casa como nosotros ya sabemos y quiso vivir la vida que siempre soñó y precisamente esta vida que soñó le pasó factura llevándolo y reduciéndolo a vivir de la manera más indigna que en una mente judía una persona podía vivir y cuál era cuidando los animales más repudiados por los judíos que eran los cerdos. Era impensable que un judío pudiera estar cuidando cerdos. Era un trabajo ignominioso vergonzoso vergonzoso blasfemo profano y aquí está este muchacho que ya comienza a pagar las consecuencias de su vida disoluta y nosotros vemos que el texto dice que él deseaba llenarse el estómago en el versículo 16 de las algarrobas que comían los cerdos pero ni siquiera eso podía. Quiere decir que este pasaje presenta un drama un drama que nosotros vemos a diario aunque tenemos que añadir que en el día de hoy quizás no solamente son pródigos los hijos sino también los padres porque los padres son los que se van de la casa normalmente en estos días. Lo cierto es que el pasaje nos presenta un muchacho arrepentido un verdadero arrepentimiento se caracteriza por unos pasos que él da que creo que es digno de atención. Cuando una persona verdaderamente está arrepentida hay humillación y esa humillación se caracteriza porque no hay autojustificación no quiere excusarse buscando culpables en otras personas no hay orgullo no hay señalamiento a otro se ve él y solamente él culpable y aquí lo vemos cuando estaba allí que deseaba llenarse el estómago con la comida de los cerdos él se vio a sí mismo culpable y es importante que nosotros podamos comparar esto a la luz de lo que es nuestra propia vida no hay autojustificación no hay orgullo no hay señalamientos a otro solamente él y nadie más que él es responsable de las condiciones en las que él estaba viviendo hay personas que cuando están en desgracia para que su conciencia no lo mortifique están ellos mismos buscando a quien culpar génesis capítulo 3 verso 9 se oye la voz del señor en el edén adán dónde estás tú adán dónde estás tú y adán se esconde del señor el señor le pregunta qué pasó adán dice oí tu voz en el huerto y tuve miedo y ahí comienza ese diálogo entre dios y adán y quien te llevó a comer del fruto del árbol que yo te dije que no comiera y adán respondió la mujer que tú me diste y la mujer dijo la serpiente cada quien responsabilizó a un tercero desde ahí el ser humano siempre trata de evitar la mortificación de la conciencia transportando su culpabilidad a otros todos son culpables menos yo pero aquí no vemos eso el muchacho que vivió su vida disoluta aquel hermano menor dice el versículo 17 volviendo en sí y dijo cuántos trabajadores cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo estoy aquí rodeado de esta indignidad peor que los animales domésticos de casa aquí estoy viviendo la inomignia disfrutando de este hedor maltrecho olvidado nadie me conoce estoy solo los amigos que me celebraban los chistes ahora no están ahora estoy yo solo rodeado de unos animales que viven mejor que yo él sabe que él es culpable y yo creo que él evidencia un verdadero arrepentimiento la palabra arrepentimiento se usa tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento aunque en el texto en esta parábola que llamamos del hijo pródigo en todo este pasaje la palabra arrepentimiento no aparece verdaderamente él tiene un arrepentimiento aunque no aparece literal y él se arrepintió los pasos que él dio es evidencia de una persona arrepentida porque decimos esto porque el arrepentimiento tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento es un reflejo de los pasos o los pasos que él da es un reflejo de lo que es el arrepentimiento en el antiguo testamento y en el nuevo testamento en el antiguo testamento es la palabra hebrea chub que significa una media vuelta un cambio de dirección una persona va caminando y se da cuenta que ese camino que lleva es el camino errado y da media vuelta y camina en dirección opuesta para alejarse de aquel camino que lo lleva al deterioro a la muerte a la calamidad al desastre se da cuenta reconoce y es una manera evidente visible tangible palpable de ver a una persona arrepentida el concepto aparece una mil sesenta y seis veces en todo el antiguo testamento dice en el libro primer libro de los reyes capítulo 8 versículo 47 si recapacitan o si le dan media vuelta al corazón esa palabra recapacitar se puede traducir como si se arrepienten si giran en dirección opuesta a donde van en la tierra a donde hayan sido llevados cautivos y se arrepienten ahí vuelve el término y hacen súplica en la tierra de los que lo llevaron cautivo diciendo hemos pecado y hemos cometido iniquidad hemos obrado perversamente por tanto arrepiéntanse en Ezequiel capítulo 14 verso 6 dice por tanto di a la casa de Israel así ha dicho el señor arrepentidos den media vuelta no sigan por el camino que van la escritura dice hay caminos que al hombre le parecen correctos pero si ese hombre se devuelve de ese camino malo que él cree que es correcto esto es un arrepentimiento el arrepentimiento en el antiguo testamento es la evidencia visible de que una persona ha cambiado hay personas que dicen no yo soy una nueva persona yo he cambiado si pero no se ve uno tiene que hacer un esfuerzo para creerle y quiere ayudarlo pero que ellos mismos no se ayudan el arrepentimiento en el antiguo testamento es ese giro esa media vuelta ese cambio que se puede vislumbrar es una evidencia pública de que una persona ya no va por el camino de la perdición sin embargo en el nuevo testamento esa palabra arrepentimiento tiene otra connotación que completa el arrepentimiento que nosotros vemos en el antiguo testamento la palabra arrepentirse o arrepentimiento es la palabra griega metanoeo que significa un cambio de actitud una disposición diferente en el corazón una persona que dice haber cambiado de idea con respecto a algo y comienza aquí en su mente porque esto es así porque es posible que alguien diga yo estoy arrepentido y se ve un arrepentimiento pero internamente no entonces esta persona está tomando una actitud hipócrita porque porque está diciendo que ha cambiado pero en su interior en lo más profundo de su corazón sigue igual es como que alguien diga mira si yo te perdono pero por dentro dice ojalá que te lleve quien ustedes saben esta persona está diciendo te perdono o una persona está diciendo tú sabes que yo te amo tanto ojalá te boten del trabajo o una persona que le diga al otro me alegro mucho de tu ascenso era yo que me lo merecía hay una incongruencia entre lo que esa persona dice o hace y lo que tiene en el interior de su corazón por eso una verdadera una persona verdaderamente arrepentida es una persona que ha cambiado de idea respecto de algo o de alguien hay una transformación interna en ella entonces en este pasaje del hijo pródigo nosotros vemos esos dos rasgos principales del arrepentimiento como lo vemos en todas las escrituras un cambio de dirección pero también un cambio de actitud y los dos se complementan una persona puede decir si yo me arrepentí yo soy una persona que ya no estoy en los caminos que yo andaba y visiblemente se ve así pero internamente todavía sigue codiciando eso o una persona que dice si yo me arrepentí lo importante es lo de adentro pero todo el mundo lo ve que sigue igual se necesitan las dos connotaciones chup cambio de dirección metanoeo cambio de actitud es un cambio exterior y un cambio exterior quiere decir que una persona arrepentida está transformada cambiada ha cambiado por dentro y por fuera cuando nosotros vamos a la vida de este joven arrepentido en la parábola nosotros podemos ver esas evidencias y me llama la atención que la palabra del señor siempre hace hincapié en que nosotros tenemos que arrepentir en proverio 28 13 dice el que encubre sus pecados no prosperará pero o más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia san agustín decía lo siguiente cuando un hombre descubre sus faltas dios lo cubre cuando un hombre las esconde dios la descubre cuando un hombre las reconoce dios la olvida que lindo y aquí cuando nosotros vamos a esta hermosa parábola lo primero que vemos es un cambio de actitud en él vayamos a los versículos 17 al 21 lucas 15 versículos 17 al 21 y aquí veremos cambio de actitud leemos entonces volviendo en si dijo cuánto de los jornaleros de mi padre tienen pan de sobra pero yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo hazme como uno de tus trabajadores aquel muchacho está rodeado de cerdos lo que significa estar en un ato de cerdos mal olor todas aquellas condiciones infrahumanas un lodazal húmedo en el ostracismo lejos de las personas nadie quiere pasar por allí y la única compañía que él tiene son aquellos cerdos que están comiendo mejor que él en adición le podemos añadir la blasfemia y la profanación que significaba para su vida puesto que los judíos todavía en el día de hoy no comen cerdos porque lo consideran un animal inmundo y allí está él ya tocando fondo llevado al extremo al límite y es cuando está en esas condiciones que él cambia de actitud dice el texto pero él volviendo en sí cuando él realmente se da cuenta de lo que él ha hecho de lo que ha sido su vida del desastre que él ha causado por vivir bajo los caprichos de su empedernido corazón hay entonces un cambio de actitud hay una disposición totalmente diferente en su alma aquel muchacho que había hecho lo que a él le da la gana de repente ahora se ve cambiado transformado por lo menos internamente algo que él no había hecho antes tiene todavía un poco de luz en su corazón en su vida todavía queda algo que le dice a él que él todavía tiene esperanza el texto dice claramente más él volviendo en sí la nueva traducción viviente traduce este versículo 17 cuando finalmente entró en razón había perdido la razón el pecado nubla el entendimiento de las personas y los vuelve como brutos también recuerden a Aarón el hermano de Moisés éxodo capítulo 32 el pueblo de Israel viene y le dice no sabemos qué ha acontecido recién salido de Egipto después de ver las manifestaciones extraordinarias sobrenaturales y poderosas del señor ellos vienen y le dicen no sabemos qué ha acontecido con el tal Moisés queremos que tú nos hagas un ídolo para que nosotros lo adoremos después que vieron todo lo que Dios hizo por ellos y Aarón que era el líder espiritual del pueblo el sumo sacerdote le dice está bien tráiganme las prendas yo le voy a hacer algo y le hace un becerro de oro cuando Moisés baja del Sinaí que ve este espectáculo denigrante hasta dónde llega la ingratitud de las personas el olvido la amnesia espiritual voluntaria Moisés le dijo y qué es esto ustedes recuerdan la respuesta de Aarón dice no sé yo eché todas las prendas ahí y apareció un becerro de oro el pecado nubla la razón de las personas y aquí este muchacho está fuera de si había perdido la razón entonces volviendo en sí entonces recobrando la razón se dio cuenta de cómo vivía en casa de papá cuando el ser humano recobra la razón espiritual cuando sus sentidos a la realidad están afinados con el propósito de Dios entonces se da cuenta del desastre que es su vida o de las bendiciones que le ha dado el desastre de su vida lo lleva arrepentimiento y las bendiciones que le ha dado Dios lo lleva a la gratitud una persona que no agradece es una persona que ha perdido la razón una persona que no se arrepiente también la ha perdido y este muchacho cambia de actitud ya no hay excusas ya no hay orgullo ya no hay auto justificación y que no hay nada que ocultar que más evidencia necesita de tu fracaso cuántos fracasos más necesita para darte cuenta que el camino por donde va no es el camino correcto y hay personas que están en prueba de fracaso en fracaso porque todavía mantienen su orgullo no se quieren doblegar ante el Dios todopoderoso que todavía le mantiene con vida que todavía le da oportunidad que todavía abre las puertas y mantiene las puertas de la gracia abiertas de par en par para que venga arrepentido pero no se arrepiente y mientras no se arrepiente entonces la disciplina del Señor se mantendrá dice el salmo 32 mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se convirtió mi verdor en sequedades de verano cuántas sequedades más cuántas sequías más en tu vida necesita para que humildemente venga arrepentido un Dios amoroso que te va a ver de lejos y te va a besar te va a calgar y te va a vestir de nuevo cuánto más necesita pasar cuánto sufrimiento más cuántos dolores te vas a causar a ti y a los demás cambio de actitud evidencia de un arrepentimiento verdadero pero yo conozco personas yo sé que ustedes también que se pasan la vida reconociendo que están mal si yo sé que estoy mal si yo sé que tengo que cambiar pero que pasa nunca cambie si 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 yo sé que tengo que ponerme a dieta y a siniestra pero nunca se pone si si yo sé que tengo que hacer eso si si yo sé que tengo que cortar con esto si yo sé que tengo que hacer aquello si si yo sé que es así si 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 pero nunca hace nada 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 entonces no es solamente un cambio de actitud es un cambio de dirección por eso yo concepto de arrepentirse en el antiguo testamento con un metanoeo concepto de arrepentirse en el nuevo testamento se combinan para un verdadero arrepentimiento no es simplemente si 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 incluso hay personas que quieren justificarse dicen no me juzgue lo importante de los de adentro es que tú no sabes lo que hay en mi corazón bueno lo que hay en tu corazón tiene que reflejarse fuera de él porque de la abundancia del corazón habla la boca por sus frutos los conoceréis entonces este muchacho no se queda en el cambio de actitud sino que también hay un cambio de dirección miren lo que dice el versículo 20 y levantándose que hizo fue a su padre y levantándose fue a su padre él no solamente entró en razón diciendo ay yo sé que tengo que cambiar no se levantó y fue a donde su padre usted cree que fue fácil para él esto usted cree que venir y decir wow déjame yo ir a donde mi papá cuántas preguntas pasaron por su mente me va a recibir está vivo está muerto qué va a decir mi hermano qué van a decir las demás personas recuerden que este muchacho viene de cuidar cerdos no había transporte no tenía dinero dice la escritura en esta al inicio de la parábola en el versículo 13 cuando él salió de su casa no muchos días después el hijo menor juntándolo todo partió a un país lejano él se fue lejos cuántos días duró en llegar sin comer durmiendo a la intemperie en el camino viviendo de la caridad pública con el olor que tenía un perfume que era muy común en aquellos días que se llamaba extractos del seol aroma de cerdo concentrado eso era lo que él tenía no tenía Chanel Aventus no tenía nada de eso allí estaba él rumbo a la casa de su padre arruinado con hambre cargando lo único que poseía su desvergüenza con aquella humillación portátil que por donde quiera que pasaba la gente le dejaba el limpio solo pero él tenía una convicción y es que él conocía a su papá él sabía que el papá podía recibirlo si él tan solo se imaginaba que su papá no podía recibirlo él no iba a hacer todo este sacrificio y allí llega rumbo a la casa de su padre y levantándose fue a su padre y aquí es maravilloso como la evidencia de un verdadero arrepentimiento se complementa un cambio de actitud y un cambio de dirección dice el versículo 21 que el hijo se encontró con el padre y lo he ensayado él lo dijo pero hoy quiero llamar la atención a lo que hizo el padre en el mismo versículo 20 y levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y tuvo compasión de él y corrió se echó sobre su cuello y lo besó tres cosas hizo el padre antes de que el muchacho tan siquiera hablara él estaba convencido del amor de su padre y aquí se evidencia él dice voy a volver a la casa de mi padre y él va con la seguridad de que su papá lo va a recibir le voy a decir padre mira yo he pecado contra el cielo y contra ti hazme como uno de tus jornaleros parece ser que hay una convicción del carácter amoroso y misericordioso del padre y así son los padres y si ese es un padre terrenal cuánto será nuestro padre Dios que está en los cielos no importa las veces que hayamos pecado no importa las veces que hayamos disfrutado lo que Dios odia si venimos arrepentidos Dios nos va a recibir con las puertas abiertas porque ese es el Dios que nosotros tenemos y el padre hizo tres cosas antes de que el hijo hablara dice la escritura corrió tuvo compasión por él corrió cuatro cosas tuvo compasión corrió se echó sobre su cuello y lo besó se le movieron las entrañas es la palabra que se traduce como compasión sintió en lo más profundo de su ser físicamente biológicamente se conmovió internamente cuando vio a su hijo en estas condiciones el que tiene compasión no mira lo que el otro ha hecho sino la condición en que está en ese momento y aquí el muchacho la condición en que estaba era deplorable y aquí vemos porque este es el epicentro de este pasaje que gira en torno a la actitud amorosa misericordiosa compasiva de este papá y levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos el papá lo conoce pero no es el hijo que se fue erguido orgulloso llevándose el mundo por delante es un muchacho que está arruinado maltrecho desvencijado maltratado aquel muchacho no se va así este muchacho se fue arrogante pestulante soberbio y ahora llega humillado y el papá lo conoció de lejos porque eso es lo que dice el texto el texto dice que todavía cuando estaba lejos su padre lo vio esto me recuerda que los discípulos cuando salieron de del área donde se multiplicaron los panes y los peces el señor los envió en una embarcación para que cruzaran el mar de Galilea que es un lago realmente y que cuando estaban a la mitad de la travesía vino una gran tormenta recuerda y dice la escritura en la versión de Marcos que ellos estaban luchando y batiéndose entre la vida y la muerte por sobrevivir pero que Jesús no estaba ahí y Jesús después vino caminando sobre las aguas y calmó el viento y entró con ellos en la barca pero que cuando ellos estaban allí luchando por vivir que Jesús no estaba en la barca dice el evangelista Marcos que él desde la desde la tierra firme los veía remar a ellos ellos no veían a Cristo pero Cristo lo estaba viendo a ellos y a veces cuando estamos pasando por pruebas y dificultades decimos donde está Dios yo no lo siento yo no lo veo mira no sé si esto te va a servir de consuelo pero a mí si me sirve de consuelo lo importante no es que tú veas a Dios porque tú no tienes control de nada lo importante es que Dios te vea a ti y él si tiene control de todo eso es lo más importante lo importante no es que yo pueda palpar a Dios lo importante es que Dios el creador de los cielos y la tierra tiene absoluto control de todo y aunque yo no lo vea él si me ve y aquí vemos este padre que representa a Dios que de lejos conoció a su hijo y las personas que conviven que comparten juntos desde lo que viven en una misma familia hasta las amistades cuando comparten mucho se llegan a conocer conocen sus pasos conocen su respiración a veces hasta advertimos las reacciones de las personas porque le conocemos incluso conocemos hasta los olores de la gente porque cada ser humano tiene su olor particular obviamente el olor que traía este muchacho no fue con el que salió pero aún así su padre lo conoció y el padre hizo algo que era ignominioso vergonzoso en aquella época se echó a correr los hombres de honor en la antigüedad no corrían era un acto de vergüenza correr y este padre no le importó ningún acto vergonzoso para rescatar a su hijo como a Cristo no le importó morir y exponer todas nuestras vergüenzas y cargarla sobre sí para salvarnos a ti a mí es el amor de Cristo entonces si Cristo no se avergonzó de nosotros en la cruz del Calvario porque una persona tiene que avergonzarse de Cristo ante sus amigos o ante el mundo ¿sabe por qué él no se avergonzó? porque nos ama y tú te avergüenza de Cristo y dice que lo ama entonces ¿quién es el que ama verdaderamente? este padre corrió y a ese hijo que venía desde las mismas entrañas de lo inmundo se echó sobre su cuello y comenzó a besar a su hijo que viene apestoso a cerdos yo tenía una sobrina que visita en casa el sábado y vengo de hacer ejercicio y cuando ella me ve me viene a abrazar y yo le digo estoy sudado y me dice fo a este padre no le importó besó a su hijo de acuerdo a las leyes y normativas hebreas el papá se llenó de inmundicia al besar a un hijo o a quien sea que venía de cuidar sernos como Cristo llevó nuestros pecados para salvarnos cuál es nuestra respuesta a Cristo entonces hay un cambio de actitud un cambio de dirección y dice que el hijo lo ensayado se lo dijo a su papá versículo 21 y el hijo dijo padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo y que fue lo que ensayó el hijo realmente dice el versículo 18 me levantaré iré a mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus trabajadores cuando él ensaya eso y se lo va a decir a su papá el versículo 21 no está completado ni en armonía exactamente con lo que él ensayó en el versículo 18 y el hijo le dijo padre pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo y cuando iba a decir hazme como a uno de tus trabajadores es que pasó dice el padre que mandó a buscar pronto versículo 22 traete la mejor ropa y vestidlo no lo dejó terminar no no serás como uno de mis trabajadores tú volverás a tu posición y a la relación de hijo y de padre espectacular el papá le dijo tú eres mi hijo y la relación de hijo y padre nunca se destruye lo que se destruye es la comunión pero la posición de un hijo y un padre es igual imagínense yo que yo me vaya para Islandia o para Finlandia y en Finlandia me pongo de esas cremitas que venden y me pongo blanco ¿verdad? vengo y me hago un tratamiento en el pelo y me pongo rubio y con el caballo liso ya resolví el problema de la piel y el problema del pelo pero todavía me queda la nariz y la boca y me hago una cirugía y me pongo la nariz así y la boquita así porque si me hago una cirugía en la nariz entonces no va a ser proporcional a la boca que tengo entonces ya resolví el problema de la cara me quedan los ojos como lo tenía antes me pongo ojos verdes entonces ya yo soy rubio blanco con unos rasgos cáucaso con ojos verdes pero cuando hablo se me nota el acento español y el acento dominicano y entonces aprendo el finlandés y me pongo a estudiarlo y a practicarlo un día doy un resbalón y me da un ataque de amnesia y se me olvida el español y ahora hablo finlandés perfectamente ni siquiera me recuerdo quien yo era antes y todo el que me ve me dice oh y ese es finlandés está un poquito raro pero es finlandés pero hay algo que yo no voy a poder cambiar nunca que yo soy hijo de Rolando y de Josefina y este muchacho se fue y se apartó y vivió perdidamente pero hay algo que él nunca pudo cambiar y es que él era hijo de su papá y que el papá era el padre de este muchacho podemos nosotros mismos auto reducirnos a la vergüenza más extrema pero la posición quien es Dios y quienes somos nosotros eso nunca se va a romper nosotros no podemos revertir eso y aquí nosotros vemos que este muchacho con dolor le dice a papá he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno y un verdadero arrepentimiento está acompañado de dolor él nos fue mira papá yo quería decirte que yo cometí algunos errores no hay un dolor el verdadero arrepentimiento hay dolor por haber violentado lo que Dios ha establecido por haber dañado a alguien hay dolor y quiero decir dos características más del verdadero arrepentimiento y es que una persona verdaderamente arrepentida siente vergüenza por su pecado y aquel muchacho estaba cargado de vergüenza miren lo que dice el versículo 22 pero el padre dijo a sus siervos pronto traigan la mejor ropa y vístanlo estas ropas representan su vergüenza pongan un anillo en su dedo que lo restablece como miembro de esta familia y pónganle sandalia para que no esté como un esclavo aquel muchacho que nació en un hogar donde tenía todo lo que necesitaba el servir al pecado y vivir lejos de Dios lo llevó a vivir en la más profunda vergüenza el versículo 23 y 24 es hermoso porque el verdadero arrepentimiento trae gozo y traer al becerro engordado matenlo y comamos y gocémonos todos porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse esa es había una fiesta dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente que dice la Biblia que hay fiesta en los cielos y aquí vemos este muchacho que su arrepentimiento produjo gozo no lo dice pero también produjo gozo en el mismo la palabra de Dios dice que cuando el etíope se convirtió siguió su camino gozoso la palabra de Dios dice también que el joven rico que rechazó a Jesucristo se fue muy triste el arrepentimiento produce gozo el hacer la voluntad de Dios produce gozo quiere decir que un verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud es un cambio de dirección es tener dolor es tener vergüenza y trae como resultado el gozo eso es el verdadero arrepentimiento termino con la historia de un muchacho moderno hijo pródigo que se va de su casa le dijo a su papá que no quería seguir viviendo allá y se fue vivió perdidamente perdió el contacto con su papá y con toda su familia y al igual que este hijo pródigo de la parábola un día volvió en sí y le escribió una carta a su papá una carta donde el papá no le podía devolver porque este muchacho estaba viviendo en la calle por lo tanto él no tenía cómo esperar una respuesta del papá simplemente le escribió papá perdóname mamá lo siento yo no soy digno de ustedes estoy arrepentido los amo si ustedes me reciben en su casa y me dan la bienvenida yo quiero ver una señal de un pañuelo blanco a la entrada de la casa si yo sé o si yo veo que ese pañuelo no está yo seguiré la casa quedaba a la orilla de la carretera donde pasaban la gente y los autobuses él como pudo llegó hasta la casa para su sorpresa y contrario a lo que él esperaba no había un pañuelo blanco en la entrada de la casa la casa entera estaba pintada de blanco con sábanas blancas toallas blancas y todo tipo de piezas blancas diciéndole a este hijo que se había ido que era bienvenido el muchacho entró a la casa y grande fue el regocijo para todos un verdadero arrepentimiento arrepentimiento es una persona que ha cambiado de actitud que ha cambiado de dirección que sufre el dolor por haber desobedecido a Dios y defraudado o herido a las personas que le rodean un verdadero arrepentimiento produce vergüenza pero también produce gozo que el Señor nos bendiga amén de la casa Gracias.